Borrachida y de guía, yo soy de la alma mía Y por la presión, si me cango de esta cruel, muy orgullo Me he hecho en la degleir a tu voz, si va fuera de pila Y por en que a mí me bautizan con un trago de tequila Por ese querer, pues que me dio ser Y si el destino me lo dio para siempre, amanece Algo, sí Y como buena mexicana me declaró de tranquila Y ahora, si me cango de mañana, tendré un trago de tequila Me he hecho en la degleir a tu voz, si va fuera de pila Y por en que a mí me bautizan con un trago de tequila Yo mejor me voy, pues que voy yo aquí Si es que por la borrachera les quedó todo ¿De cuánto chiquitita? ¿De cuánto más o menos se trata, chiquitita? Yo perdí ¡Ay! ¡Yes!